En el día de hoy, el susto que casi da, va a un Fouard Rochelle, ¿no? Chicos, arranca la gran final, viene Mohamed Lai, viene Lucas. Vamos a ver, dice, gracias Andresito, querido, dice, excelente, dentro de lo mejor de Clash Real en estos momentos. La dirigente de Madrid a tenemos en octubre, la de Valencia en julio y en diciembre otra vez en Valencia. Y estaremos haciéndolo, así que, bueno, vámonos. Mkpríncipe de Lucas, con fantasma, flechas y minero, y lo de Mohamed Lai, de ese gigante noble, con rey esqueleto, con los zapis y la broja madre de convocar de ese corte aéreo, con la bola de fuego, probablemente con el bar barrel para ahorrar el tronco de cara a jugar otro mazo, y pues creo que ya te lo he contado todo, Rebo. Bueno, pues, flechas de Lucas, a lo mejor para limpiar zona no sería una mala opción, limpiaría la lápida, limpiaría esqueletos de la habilidad, de todos modos, en algún momento va a tener, me parece a mí, que utilizar las flechas. Entonces, creo que habría sido un buen momento para poder hacerlo. Tiene que meter el minero de forma defensiva, tiene que aparecer el príncipe para quitarse también al rey esqueleto. Ahí hay dos murguitaos, cuidando no te parezca la bruja madre, pero no podría hacerlo Mohamed Lai porque se quedaría con muy poco elixir. Tiene que esperar un poco más, tiene que jugar desde el confort de su lado de la arena, ¿no?, con la ayuda de las gotas de arqueras. Lapia en la cara, y a seguir defendiendo. Bueno, pues la Lapia que ya aparecía por ahí, entonces defendía perfecto Mohamed Lai. Mucho macho de Mohamed Lai, ¿eh? También te digo. Mucho daño ya más sin empezar la partida, ¿eh? Mucho macho porque a Lucas solo le falta una carta, eso quiere decir que solo le falta un hechizo, eso quiere decir que no tiene descarga más flechas. Bruja madre inmortal, la tienes que matar con el minero más las flechas, rezando para que el minero le dé con la pala a la bruja madre un poquito en toda la gaveta, ¿no? Bueno, pues veremos, dentro coloca también ese Phantasma, le mete Yasmainer, trata de poner un poquito de presión ahora mismo a la carga, lo quitas. Pero como tú cuentas, Miguel, mucho macho, encima ha comenzado muy bien el nuevo, veremos si Lucas es capaz de poder darle un poco remontada. Ahora la vuelta a esto. No le salía la del pescador, la de ponerlo cerca de la corre para activar, la bruja madre lo que te digo, inmortal, también lo son así los tapis, pero creo que la bruja madre es bastante más importante por el tema de los murciélagos, que sí es una carta peligrosa para Lucas cuando la bruja madre no está disponible. Fíjate que Momo lo sabe, le tiene que gastar la ola de fútbol de forma defensiva, 200 esqueletos distrayendo al principio, 200 esqueletos distrayendo al Mk, no se entera ni dónde está, termina saltado para todos lados, y finalmente no termina sin nada. Bueno, pues la defensa del Momo perfecto, no ha pasado absolutamente nada más, mete los wallbricks, viene a las luquitas, le tiene que poner el pescador, moja, mainlight, y defendió perfecto, Miguel. Ningún tipo de chate, si gana esto Lucas es el mejor del mundo, no hay nada que hacer, os lo digo como jugador de gigante noble, ¿eh? Nada que hacer Miguel, nada, cero. Nada que hacer, lo único que te puede salvar la vida son los bats, y por cada vez nadie no te va a cometer errores, fíjate cada vez que veo los murciélagos y hay una situación complicada, van a poner la bruja madre, lo que haces, meter directamente la bola de fuego, no te puede molestar el miner, no te puede molestar absolutamente nadie, aguantando como un dios y el rey esqueleto, que por cierto también, hace un trabajo espectacular, de forma defensiva, con la habilidad distrayendo al MK, distrayendo al príncipe, que son las dos únicas cartas que pueden cambiar la partida. Bueno, pues lo único que puede cambiar esta partida es que el Momo sigue con esa ventaja, que consiguió el principio de la partida, lo sigue manteniendo el daño que ha conseguido hacer a la torre de Lucas, y el Momo que va a aprovechar, le pone ya la bola de fuego, la actúa la vida, todo es mala del todo, yo le metería a bola de fuego a otra bruja, ahí está, van a pamear una barbaridad, se van a quitar de medio, me da caballero a las brujas que siguen con vida, siguen distrayendo al príncipe, creo que va a aparecer un gigante noble por la línea derecha, se van a llevar al príncipe de paseo, sigue con vida la bruja, se queda un hilito de vida, sigue espameando cuerdos de los murciélagos, y esto que va a ser el 1-0, bueno pues, la partida de encordar a ese campeón, es la primera parada presencial de Drinja, pues va a ser partida para Mohamed, que va a poner el gol partido, viene el Favlo, viene Lucas, vamos a por la segunda partida. Lo he comentado antes, la habitación de Momo, tienes los armarios, por ahí un par de ropas perdidas, otra silla, una planta y una silla de oro. Pero tenía todo el Momo, todo preparado. ¿Qué lleva la Lucas? ¿Excavadora? ¿Excavadora contra Momo? Escucha, si lleva a Monta a Momo, yo ya he dicho que iba a jugar a Monta, ¿no se puede perder? La tenés con tu lado de Miguelito, cuidado, ese gran minero te va a raspar mucho, mucho daño en la mano. Más de lo que debería raspar, porque Momo ha levantado la cabecita en un plan, bueno, ni en mis mejores sueños pensaba conectar tanto. Cuidado porque era mi gran minero, no hay guardián, va a meter el estileto girando fuerte con el cañón, la Torre 1 se va a defender, le mete el estileto, vieron perfecto, fíjate como la bomber va a eliminar al cañón por el posicionamiento de la carta de uno, que parece que no, pero, oye, si le sabes la reutilidad es una locura. Bueno, pues metió también ese gran minero, Monjamila, y preparó la reguera mágica, loquitas bien los esplendos arriba. Pero es una locura, que de una posición muy mala era, ¿tornado? ¿Por qué? No, muy mal, muy mal. Os cuento por qué, tú pones mago eléctrico y después, si te complica con los guardias, pones el tornado. ¿Para qué activar torre con el gran minero pudiendo activar torre con el monta más adelante? Pero yo confío, Rebol, veo cosas, veo tornado, veo caballero odrado, veo mago eléctrico. Yo creo que se puede sacar la partida adelante. Hay cositas, ¿no, Miguel? Bueno, pues, tenemos ahora bien media, caballero. Empieza a colocar loquitas desde atrás. Depende de lo mismo hacer. Mohamela y con esa mosquetera, vamos a ver el bombo, que ha conseguido mucha ventaja. Vemos loquitas y puede remontar. Ya le mete el bombo, ese gran minero en toda la cara. Prepara también el caño con ruedas para deprecer. Prepara también ese veneno. Pues tiene venido como va a tener monta, en principio. Debería tener... ¿Excavadora o minero? O minero, ¿no? Porque el anterior minero lo tiene disponible. Pues que, ¿aún no tiene ningún minero, Miguel? Lo tipo, ¿cómo pasa? Claro, no tiene ningún cuadra. ¿Alguna sorpresa más que podamos ver? No, ¿excavadora o minero? No creo que sea otra cosa. Monta como un minero, no veo por qué utilizarlo. No sé que le tuviese miedo a la hora de desviar. Ah, bolíquio para resitear. Ahí está la excavadora. Un minero. Era muy raro, la verdad. Que no voy a tener ningún minero en casi dos minutos. No va a tener un punto de partida, ¿no? De la partida que estábamos teniendo. Y ojo, porque un experto girante a la derecha podría ser una buena idea. Bueno, pues cuidado, porque venía golpeando. Yo creo que el arquero más que aumenta Luquina. Es que quiere tratar de levantar esto, remontarlo. Me parece que la jugada que acabamos de ver, Lucas ya ha faltado. Ha metido el arquero para la bomba. Pero si haces eso, se puede atender al todo por el todo. Si al final te van a meter mostrando. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo. Si no, 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 no. No plé muchísimo lo que he hecho. Por donde, dale me suelo al canal. Ya, como hace ganar, banjito para lateral fe revealedo que lleve a pir Vayídero, POR espera, ¿sí? Pero aquí está charetja para la excavadora, Lucas se sintió a poner nervioso, le hace la delante, le hace la delante, se la esperaba, vamos, metía la bola de nieve, pero no llegaba a tiempo, 1 a 1 en el marcador. Sé que Lucas es de Brasil, pero llevo el coach de Ablos, es de Portugal. Y está aquí, por la presencial, la he tenido, también. Bueno, Miguelito, pues arranca el partido, arranca la final, arrancamos, jamenla y contra Lucas. Besito que se manda Miguel, ¿no? Bueno. Cuánto monta, ¿eh? ¿Le ha sacado lava? Escúchame, esto es lava, ¿no? Comparo, ¿no? Es lava. Uy, esa de qué es lava. Entiendo que Marina defensa esta, pero hay que ir viendo un poco la versión de lava que podría tener Lucas. Escúchame, es el primer lava que vemos, ¿no? Bárbaros. No, el primer lava que vemos es en general. Pero mira, monta, ¿eh? Monta medio adaptado. Mira, qué bueno es el sabueso. Porque ahora tiene la Fenix. ¡Uy, la torre infernal! ¡Ay, esa torre infernal Miguel! ¿Cómo va a doler esa estructura? Revolveremos a ver si Lucas tiene globos. ¿Qué tiene abierto Miguel de hechizo, Lucas? ¿Quién queda abierto? Creo que lleva descarga flechas. La gente le dice adiós, adiós vaquero. He visto uno por ahí, pone. Menos, chicos. Descarga flechas. Bueno, entiendo que lleva descarga flechas. Va a defender siempre con la Fenix, con el monje. Sí, con la Fenix, con los barros al monje. Con las flechas, va a matar al arquero. Pero la idea sería utilizar solo flechas y a lo mejor tratar de meter minero. Porque si no, después la torre infernal va a ser muy fina. Aunque fíjate que si lleva estructura, ha tenido que prescindir de algo. O de un hechizo que viene, o del minero. Bueno, veremos. La última carta de nuevo tiene que ser el Terremoso. Entiendo que este ya es como lo que se supone que iba a jugar Lucas, que es algún mazo de chozas con espejo. Como tan buen rendimiento le ha dado en el día de hoy. Y quiero ver las dos últimas cartas de Lucas. Si lleva globos, si solo lleva flechas, no va a llevar fle... La jugó con la bola de fuego, una barbaridad. Le metía la habilidad del monje para tratar de bloquear. Y ya conocemos todo el mazo del señor Lucas. Tiene bola de fuego y tiene globo. Bueno, bola de fuego le va a servir un poquito más. ¿Quién sabe a don Miguel? A ver, tiene la descarga destinada a resetear la torre infernal. Tiene la bola de fuego destinada a matar al arquero mágico. Solo tiene que llevar cuidado con el bloqueo que le podría hacer el monje con la habilidad. Tiene el hechizo, pero vamos, no lo pude matar de ninguna manera. Le voy a meter la esterga. Mira, 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 mira... Mira, 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 mira. ¡Pum! No, no, pero está perfecto, mira la diferencia del elixir. La fuerza de Lucas, eh. Puede empezar con el lava de nuevo. Tiene la lápida para defender. No puede ser muy agresivo como Momo. Por detrás ahora mismo en la barrita morada, en el elixir. Arquero mágico que va a tratar de utilizar ya para ciclar el segundo. Ojo, Rebo, porque Buda lo tiene bien. Podría coronarse campeón, podría levantar el trofeo. Bueno, pero de momento metió presión con ese monta. Podría pegar un golpe. Perfecto. Le pone la bola de fuego pegando a lo mismo. No hay que tirar descarga. Lo malo es que hay un segundo arquero libre. Pero hay que tener en cuenta los brazos también de la izquierda. Le vuelve a poner otro gol. Mira, mira, mira. No puede contact a gente, la quiero mágico. ¡No puede dotar! ¡No puede Correra! ¡No puede No puedo parar con elkhielo ¡No puede! инов De pegue ¡No puede! ¡Sarpegue! Cor Rodriguez V Hollywood! ¡WHO! Es Beispiela la historia, flipa y eso lo ha insan puede seguir en make classified arte ¡Pöje�! ¡Claratilación! ¡No Ye arr给我! ¡Menú10! ¡Ex comportamiento para tus locas! ¡Laanut capital! ¡Claratilación! ¿Qué es el faraón Miguel?